El movimiento Coca-Cola te trae la nueva dimensión de los videojuegos, el iToy Play para PlayStation 2. Una nueva forma de jugar donde tú eres el auténtico protagonista. Reúne los cinco días que encontrarás debajo de los tapones de las botellas de plástico de Coca-Cola y en las etiquetas decoradas de las botellas de cristal. Hazte ya con uno. El movimiento Coca-Cola. Acostúmbrate a elegir. ¡Gracias!